Ahora se están agrupando mejor, le va a pegar Romero, Romero por arriba, ¡ah! ¡Qué gol! ¡Qué golazo que hizo Romero! ¿Dónde la clavó? En el ángulo superior derecho de Roncoroni que estaba volcado sobre el otro lado, no pudo llegar y a los 31 minutos del segundo tiempo clava un golazo extraordinario. Franco Romero para poner Español 1 a Luján 0. Y la pegada perfecta del número 9, el derechazo, buscó la compa perfecta, se clavó justo en el ángulo derecho voló Roncoroni, pero un verdadero gol.